¡Muere! ¡Espera, por favor! ¡Gokú! ¡Eso es imposible! ¡Tú fuiste el que me llamaste dentro de mi mente! Sí, fui yo. Lo hice porque no puedo hablar más fuerte. Krilin, discúlpame, pero por lo que más quiero... Déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Por favor, solamente te voy a pedir ese capricho. Ese sujeto llamado Vegeta es... ...extraordinariamente fuerte.